Buenas noches, colegas. Miren, nosotros no podemos obligar al órgano ejecutivo a hacer una inversión en este sentido. Yo introduje ahora en la mañana una pieza de correspondencia para un recomendable, y por eso se le pidió al presidente de la Asamblea que buscara un acercamiento con Cancillería. Esta es una invitación al veto. Aparte que también ya estamos rayando mucho con querer reformar el decreto de emergencia. Deberíamos tener un poco de prudencia en esto recomendable y aprovechar la reunión el viernes con la Canciller para ver si ellos pueden organizar un charter, decía yo, y que los compatriotas se reúnan en Miami, y no sé si uno, dos, tres charter y traerlos, pero no es, perdonen la expresión a la fuerza o a tubo que le vamos a ordenar al ejecutivo que los traiga mediante un decreto o reforma de un decreto. Nada más. Por el orden, diputado Almendariz, tiene el uso de la palabra.